La eliminación de criaderos de zancudos en las viviendas son uno de los principales objetivos que tiene el Ministerio de Salud en las continuas jornadas de fumigación que desarrollan día a día. La mañana de este miércoles los brigadistas visitaron el barrio Ariel Darce, ubicado en el Distrito 5 de Managua. Donde habitan más o menos unas 2.700 familias, las cuales van a ser beneficiadas con la lucha del zancudo o el vector adulto. En este caso, nosotros vamos a hacer jornada de fumigación. Esto va de la mano a que el día de hoy nosotros estamos haciendo un lanzamiento de lucha contra el dengue. En las acciones puestas en prácticas por el MINSA, es la visita casa a casa para que las familias conozcan de manera oportuna las recomendaciones que deben de poner en práctica. Como sabemos, el dengue es una enfermedad que es transmitida por el zancudo y la principal tarea que nosotros tenemos que hacer es eliminar los criaderos en nuestras viviendas, pedirles a las familias que se nos permita entrar a fumigar ahorita que vamos a entrar con esta actividad y cuando andemos aplicando BTI, que se nos permita aplicar BTI. Otra de las recomendaciones brindadas es que si algún miembro de la familia presenta fiebre alta, no duden a acudir a un centro de salud para su debido tratamiento y no a la automedicación. Amanda Pérez, Crónica TN8